Hemos referencia a esto que también hoy ha trascendido y mañana va a estar en algunos diarios. Luis Ventura y algunos periodistas y policías que aparentemente facilitaron el material. La verdad que uniformados que deberían estar para cuidar la vida de la gente. Pero siempre se presumió, o se supo, que a veces algún policía, que es uno de los primeros que llega al lugar del hecho, puede sacar fotos y lo vende a la prensa. El juez de instrucción, Juan Ramos Padilla, un juez bravo. Procesa a Ventura y a otros considerando que no se difundieron imágenes. Hablamos de la chica pobre... No se difundieron imágenes que podrían denominarse comunes, sino por el contrario. Se publicaron fotografías que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia, que se manifestó el papá, muy dolido con esto. Máxime, cuando el hecho ocurrió en el interior de su vivienda particular, ni siquiera era un lugar abierto. El delito es encubrimiento calificado con ánimo de lucro. No sé en este momento qué pena tiene, pero es un procesamiento que es la semiplena prueba de que sos culpable para la justicia. A ver el informe. Un nuevo revés judicial golpeó al chimentero Luis Ventura, quien deberá rendir cuentas sobre un polémico material periodístico de muy dudoso gusto, publicado por el periodista en un importante matutino porteño hace aproximadamente tres años y medio. Diario Veloz. Procesaron a policías y periodistas, entre ellos Luis Ventura, por las fotos de Jazmín de Gracia Muerta. Cuando llegaron esas imágenes, ¿hubo como un cuestionamiento de parte de ustedes? Che, ¿las ponemos, no las ponemos, son fuertes, te parece, qué sé yo? ¿O estaban absolutamente todos convencidos de que había que publicarlas? Yo tengo mi criterio periodístico en cuanto a eso. Yo tengo mi criterio periodístico en cuanto a eso. Yo, periodísticamente, soy convencido de que este tipo de cosas, para mí, hay que publicarlas. La Nación. Dos policías y siete periodistas, entre ellos Luis Ventura, fueron procesados y sus bienes embargados, por sumas que trepan hasta el millón de pesos. ¿Pero que mortifica la realidad o la foto? No puedo modificar esa realidad. Obvio, no la voy a modificar, pero no hay necesaria esa foto. Pero no hay necesaria esa foto. No me hagan cargo a mí de lo que fue una realidad a la que yo no tuve acceso, por lo que es, digamos, el destino final de Camila Grande. Diario Veloz. El juez de instrucción, Juan Ramos Padilla, procesó por el delito de encubrimiento calificado con ánimo de lucro a los trabajadores de prensa, a quienes les trabó un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos. El diario pagó por la foto, ¿no? Eso, yo creo que está dentro del secreto. La Nación. Se les reprocha haber participado en la adquisición previa compra por un importe dinerario de las fotografías sustraídas, a sabiendas de ello y con ánimo de lucro. Se publicaron fotografías que podrían ser consideradas morbosas, de mal gusto, repudiables, innecesarias y que claramente afectaron el ámbito privado e íntimo al no respetarse a la víctima ni a su familia. Cométete, me están comiendo todo. Cométete, me están comiendo todo. Sin dudas, un desafortunado episodio de gran impacto mediático, cuyas consecuencias inevitablemente terminan pesando sobre la cabeza de Ventura y sus socios periodísticos. Bueno, no vamos a agregar demasiado adjetivo ni mucha opinión, en mi caso también porque ustedes saben que yo he tenido un encono personal con este hombre. Ventura ya fue condenado por vulnerar la privacidad de los mails de Juan Castro. Sí. Si hubiera una segunda condena acá es una seria complicación. El juez se ha tomado muy en serio el tema, tanto que Ramos Padilla citó el código de ética del foro de periodismo argentino, FOPEA, que es muy serio, y puso, entre comillas, en el texto del procesamiento, el buen gusto es un valor periodístico, por lo que la curiosidad escatológica, la estridencia innecesaria y la morbosidad son actitudes a evitar. El periodista debe respetar la privacidad de las personas, sostiene este código. Ahí veíamos a Ventura decir yo tengo mi criterio con esto, bueno, posiblemente lo tenga que cambiar, porque esto además no sabemos si genera algún precedente en la justicia, nunca se llegó tan lejos con, me parece, material fotógrafo. Esto es un antes y un después, es también en relación con cuando fue lo de Balvin, también marcó un antes y un después en el periodismo. ¿Sabes lo que pasa? Que la ética, como cita el juez, la ética es lo que te dice, cuando, cómo y dónde, decide hacer las cosas. Entonces acá se vulneró toda la ética, porque encima se vulneró la intimidad de la chica, que lo que le pasó a Pobrecita le pasó dentro de su domicilio. Bueno, hay varios periodistas y entiendo que dos policías, que no sé qué tipo de sanciones tendrán dentro de la fuerza, independientemente de cómo actúa la justicia. Son una subinspectora y un cabo de la fuerza y el cargo que tienen es porque aprovecharon sus cargos para sustraer las fotos y venderlas. Y en la misma causa se habla de un monto que rondaría los 20.000 pesos. Lástima que no tengo los nombres de las policías acá, porque ahora que están procesados, el juez nos da la razón. Es la primera vez, Beto, que siempre remarcamos que en las fuerzas de seguridad las mujeres suelen tener menos propiesos que los hombres. Menos involucradas en hechos de corrupción, es verdad.